Lucas y Ques, estamos en el Estadio Atahualpa, a las 4 de la tarde se va a jugar el partido Ecuador-Chile pero nos llama la atención de que hay unas tarjetas verdes en los 35.000 espacios para los aficionados, ¿por qué Lucas? Sí, claro, mire, tenemos estas mismas tarjetas verdes, son 35.000 tarjetas verdes que están una en cada asiento que nosotros la queremos levantar en este caso en el himno de Chile, en señal de respeto a los países hermanos la campaña se llama América nos une y nos permite romper toda la lógica de discriminación, de pifiadera y todo y en el momento del himno respetarlo con esta tarjeta verde ¿Esta iniciativa recién se da en este partido o ya se lo ha hecho en otros partidos, Lucas? La iniciativa surge en la Copa América en Chile, en Chile surge esto y Chile, el primer partido inaugural es muy simbólico le levanta la tarjeta verde Ecuador, entonces ahora es como la respuesta de Ecuador que le pueda levantar la tarjeta verde a Chile Muy bien, ¿cuántos voluntarios están haciendo esta iniciativa, amigo? Alrededor de 40 voluntarios que están difundiendo e instalando todas las tarjetas Además esta tarjeta le cuento, es una herramienta metodológica de Fútbol Más donde nosotros premiamos las actitudes positivas de los niños Estamos trabajando en Guayaquil y en Manaví, entonces la tarjeta de los albergues de los barrios vulnerables de Guayaquil se viene al estadio y todos los niños están orgullosos de verla acá Al otro lado hay un mensaje, amigo, ¿no? Sí, dice la Unión de Latinoamérica también se refleja en el fútbol, demostremos que sí se puede Levanta la tarjeta verde durante el himno del país hermano Muy bien, señalando el respeto, esa es la idea de una campaña del respeto a los países Muchas gracias, amigo Muchísimas gracias Justamente se evidencian las tarjetas que están colocadas en...